¡Se pierde Orencia y gol! ¡Primera jugada! El partido de la vida en una jornada y el cual de jugar así como hoy Es que la anterior jugamos contra Barcelona, pues es por eso ¿No hace un poco de frío? Sí Papi ha vuelto ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos una nueva reacción aquí a nuestro canal de YouTube Vamos a reaccionar a un partido de Liga contra Orencia En la Liga Pro S Un partido importantísimo Vamos Liguita, hay que seguir sumando puntos En el anterior partido jugamos bien Y yo creo que nos está dando un poquito de aire como para venir también bien a este partido Tenemos que sacar una victoria porque es bastante importante para acercarnos ahí a la Oquita Hoy estamos de locales Pero bueno muchachos, ya saben Tenemos un partido importantísimo el día de hoy Y si es que les gusta el video recuerden dejar su buen like aquí abajo Suscríbanse al canal que es lo más importante Y comentan lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios ¡Vamos Liguita! ¡Vamos Liguita! ¡Vamos Liguita! ¡Vamos Liguita! ¡Vamos Liguita! ¡Vamos Liguita! Demora bastante y se vende a tiro libre de Orencia ¡Se vende Orencia! ¡Se vende Orencia y gol! ¡Primera jugada! ¡Primera jugada! ¡Primera jugada! Lo mismo que contra Barcelona Madrugados Un gol al comienzo del partido Y bueno, ya estamos perdiendo Tenemos que remontar esto como sea porque Tres puntos, estos tres puntos nos mantienen en vivo en la etapa Si no, se acaba ya No, si no ya nos alejamos de La Oquita, de Melec Hasta del Deportivo Cuenca que le falta un partido más ¡Qué huevo! Y ojo que La Oquita Católica juegan hoy y después del partido, ¿no? De Liga Pero no sé por qué entran así, o sea, por qué siempre se desenfoca Entran dormidos, o sea, igual que contra Barcelona lo mismo Jugamos bien el partido, pero después de... Por ahí, ¿alguien se mató? Bueno, vamos a ver, tenemos que remontar esto sí o sí Comenzamos mal, muchachos, comenzamos mal Aunque se, estos no están dominando el partido, muchachos Y eso que en los primeros minutos de la Oquita Católica no está haciendo un toque No está haciendo un toque, hombre ¡Ey, ya está! ¡Ey! ¿Estás en un desastre? ¡Estás en un desastre, locos! ¡Es lo mismo que con La Católica! ¡Es la misma huevada que con La Católica! ¡Es el mismo partido! ¡El mismo! ¡Calcado! No puede ser Siempre empezamos así Siempre empezamos mal Una larga de chucha, no pueden No puede ser 2 a 0 en... ¡Lo dije! ¡No está haciendo un toque! ¡Lo dije! ¡No están haciendo un toque en los primeros minutos! Y yo creo que no podemos poner jugada Ni nada, porque gol te ve encima Te baja el video, te pone strike Como tú dices, juicio de alimento De todo Pero ojo también, si es que les gusta el fútbol, la liga pro Quiero caer mi stream en buena opción para ver los partidos y que se traben Todo el día pasé feliz hasta los 10 primeros minutos del partido Ni 10 Ni 10 Créeme, estoy de acuerdo contigo No hay excusa para lo que acabo de hacer Fui un idiota, inmaduro Y en verdad lo siento Yo solo espero Que a pesar de todo me des otra oportunidad Que no merezco Pero si fueras tan generoso en perdonarme Sé que recuperaré tu confianza ¿Vos qué haces, ah? No, yo disfrutando con Germi Streaming de sus plataformas La verdad Infinidad de entretenimiento Puedes también disfrutar de la liga pro EC En Star Plus Y no solo de eso Sino de Brasileira o de la liga argentina Tienes horas y horas y horas de infinidad de entretenimiento Y no solo tienes la plataforma de Star Plus Sino que también tienes Netflix Tienes de todo, de todo Todas las plataformas Todas las plataformas Y a los mejores precios del mercado muchachos Vamos ahí, vamos ahí Ojo Pueden acompañarnos por su Instagram Importantísimos Tienen un nuevo Instagram Germi Streaming Vayan y lo siguen Y también estaremos dejando el comentario aquí Fijado en el primerito Para que vayan y pregunten por sus precios Aunque también estaremos dejando aquí en la pantalla Todas las plataformas que tienen disponibles Con sus precios aquí ¿No? Entonces que están esperando precios Tienen el contacto directo para contactarse con ellos Y pues Recomendadísimo Germi Streaming Espectacular Espectacular Me ha funcionado de la mejor manera Nunca se traba ningún partido Y a nosotros que nos encanta el fútbol Es lo mejor Es lo mejor Las mejores Uy, se viene el Lorenzo Donde nos meta en la tercera Yo no quiero ni ver Yo no quiero ni ver Yo no quiero ver Es loco ¿Qué le pasa a la defensa? Parece que está el culti ¿Qué hace igual? Ah, si ya Me metí en ese gol de chilena Yo apagaba todo y me iba Me iba Ay, Dios Ahí quedaba la reacción Un coladero Y la defensa estaba mejorando Estaba mejorando Y no sé ¿Qué les pasó a él? Sabemos un hit La de la esperanza Por lo menos Yo creo que Si metemos un gol En el primer tiempo Podemos hacer Uy, lo que acaba de salvar Por lo menos Destaco que Los cambios llegaron Antes del primer tiempo Antes de que se termine Al menos eso Hay que arriesgar Sí o sí Me da miedo ahorita Cada salida De la defensa No la veo segura El día de hoy Está funcionando bien La de Mariscal Se ve en la liga 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 ¡Aaah! La que tuvo Hoy me siento desanimado No le veo No le veo Es que no le veo Es que no le veo Es que Si era un golcito Mira, te digo Hay como remontar Me siento mal Tenemos que meter Tres goles Tenemos que meter uno Antes de que se acabe El primer tiempo Para salir motivados Al segundo tiempo Si no ¿Qué estamos haciendo? Todos juegan para nosotros Menos en la liga O sea, nosotros No jugamos para nosotros Solo nosotros No jugamos para nosotros Es que es la verdad Y bueno muchachos Ya nos vamos al descanso Se acaba la primera parte Del partido Ojalá los 15 minutos Les sirvan para replantear Todo lo que están haciendo En el partido Y ya volvemos al segundo tiempo Yo me voy a comer Lo que sea Ay, Diosito Vamos, mira, chucha Se acabó Todo Todo, todillo Lindo El infierno Por ahora La prelorca Es de linda Le tiene nunca Rampa, Rampa Y se da Vamos ¡Yo! ¿Qué, Alvarado? ¡Gol! ¡Vamos! ¡Alvarado! ¡Siempre él! ¡Siempre él! ¡Siempre él! ¡Muchachucha! ¡Vamos! ¡Es el único que juega! ¡Es él contra once! ¡Es él contra once! ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre! ¡Solo Alvarado! Alvarado Que bien ese enganche Tiene la tranquilidad Para hacer el gol Que ni te digo, ¿no? Por algo Y si el día es de liga Frialdad Frialdad ¡Gamba! Entró bien O sea, Gamba Por lo menos el centro Está enganchando Lo van Sí, sí Lo van Con lo van Con pero de ahí Anangodios También la bajó lindo Vamos, vamos Vamos a empatar Vamos a empatar Muchachos Silencio Cara de la Güey Pero Con todo Suban 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 Todos Hasta Hasta Dominguez Acabecear ¡Y se vienen! ¡Oh! ¡Aranco Dios! ¡Aranco Dios! ¡Muyacito Santo! ¡Esta era! ¡Qué ataja! ¿A dónde? ¡Esa era muchachos! Justo dije El de los jueves Importantes Y por poquito Al namoro ¡Y se vienen! ¡A ver! ¡Ya sois todo lo que pasó! ¿Por qué abro las piernas? La pierna faltaba Muchachos Un expulsado Ya no le veo Ahorita ya No le veo ni No, no, no Necesitamos un milagro Para empatar el partido Lo quería ganar Lo echó mucha madre No puede ser Ya se va la etapa Así que La veo La veo bastante Si hoy gana Aucas Les prometo Si hoy gana Aucas Ya se acabó todo Yo creo Ya César Farías Podría estar ya En la final Muy fregado Sacarle esa diferencia ¡Vamos! ¡Bien gamba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos gamba! ¡Ay Diosito! ¡No! ¡No va! ¡No va a empatar! ¡No va a empatar! ¡No! ¡Hoy no va a empatar! Es que no le veo ¡No siento esa energía No siento esa energía ¡No siento esa energía! ¡Y vamos! ¡Eh! ¡No! ¡Falta! No fue falta Bueno para mí Yo no le vi Para roja Peor para roja O sea yo dije falta ¿Qué le pasó? Con fo... Con falta Y así terminábamos Peleando en la cancha ¡No! ¡Hay que pelear! ¡JUEGUE! ¡JUEGUE! ¿Lo viste como reboto el pie hoy? Fue así ¡Ja ja ja! Fue un rebote con el balón Que no había visto Esa jugada en la vida ¡Ya se acabó la bala! ¡Vamos! ¡Ahí está ahí! ¡Ya está la muchacha! ¡Fue una más! ¡Ahí una más! ¡Ya me ha gustado! ¡Iten Diosito! ¡Qué esperación! ¡Es que son el salvador Contra once! ¡Es que es la verdad! ¡Tres puntos! ¡Se acabó! ¡Ah ya está! ¡Ah ya! ¡Perdimos la Copa Ecuador! ¡Perdimos la Sudamericana! ¡Perdimos ahora! ¡La primera etapa! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No, no, no! ¡Cabá! ¡Encima de la Liga Pro! ¡Eso tiene! ¡No! ¡Por qué lanzan eso! ¡Así! ¡Ahora se acabó! ¡Ahora se acabó! La reacción de un hincha que está ahorita en el estadio es la nuestra, es la de todos Es que la Tiro jugamos contra Barcelona, pues es por eso, solo jugamos ese partido parece Una decepción total muchachos, ya saben si es que les gusta el video recuerden dejar su buen like Suscribanse al canal, y bueno muchachos ya saben si es que les gusta el video recuerden dejar su buen like Suscribirse al canal y comentar lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios Si es que les gusta vernos su fútbol No, ahorita se nos va a caer de risa porque está bien Está bien porque ayer todo el mundo se lo cargaba Barcelona y ahora nos toca a nosotros Así es el fútbol Todo, todo estamos pechando en esta fecha, no bueno, hasta una próxima reacción Así es el fútbol, nos vamos bastante tristes porque ya prácticamente se nos va la etapa Ya le veo bastante lejos Está lejos Veamos que pasa hoy con el auquita, no, veamos ojalá el patio pierda, no No, igual a Católica, hay que secarte Pero igual a Católica, si es que ganan a Católica y ganan otro partido que le falta Nos hacemos mierda y se acabó la etapa Todo está mal hoy Todo un desastre Mejor a mimir, mejor a mimir A dormir, a dormir A diten sus camitas y a tomar por culo A hacer otra cosa que no te doy fútbol, no Chau, chau 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 Chau